Y hemos salido por todos lados a manifestar que no vamos a aprobar esto, no vamos a permitir y tendremos que hacer lo que tengamos que hacer para que de una vez por todas entienda el gobierno de la provincia de que no nos van a llevar a donde ellos pretendan llevar, a desmenuzar, a desarmar el ingenio de la esperanza. Por eso, de que hemos determinado también en un principio llevar a cabo una medida de fuerza para el día lunes, con el acompañamiento de toda la masa trabajadora. Por eso este es un tema muy importante, que nos hubiese gustado que esté la masa trabajadora en general acá, para que entre todos podamos tomar las decisiones que tengamos que tomar y aún así demostrar que todos estamos preocupados, que todos. Entonces, por ahí muchas veces estas situaciones, estas cuestiones no se deben dejar pasar. debemos siempre, más allá de la confianza de los trabajadores hacia la comisión directiva, deben asistir porque estas decisiones que se deben tomar, se deben tomar en forma conjunta. Y más aún cuando son situaciones que son de alto riesgo para la familia azucarera. El ministro, en el día de ayer, cuando lo hemos preguntado, ¿qué pasa si nosotros, si no se logra, a través de jubilaciones anticipadas o algún compañero que opte pedir su retiro voluntario y no se complete, más allá de lo que manifiesta acá arriba, con 303 personas que están en condiciones de jubilarse, según ellos? Ellos se olvidan que es una jubilación optativa. Sin embargo, ya las certificaciones de estos 303 compañeros ya se encuentran en ANSES, por disposición del gobierno. Por eso que le hemos preguntado en el día de ayer, ¿qué va a suceder si el gobierno no logra el objetivo que ellos pretenden? Y nada, si no se logra el objetivo, se tendrá que rematar. Esa es la explicación del ministro de Producción en el día de ayer. Y nosotros sabemos cuáles son las consecuencias de un remate. Entonces, no podemos permitir, bajo ningún punto de vista, de que el gobierno provincial, a través de suministro de producción, nos quiera correr con esto, o intimarnos con esto. Por eso, hemos querido informarles de esta situación, que bajo ningún punto de vista vamos a permitir que ninguno se vaya. El ministro, ayer los delegados que nos han acompañado, han verificado que cuando se habla en una conferencia de prensa, o cuando se le hacen una nota a estos funcionarios, ellos manifiestan una situación. Pero cuando estamos entre cuatro paredes, como lo estuvimos ayer, informan lo que realmente va a pasarle al trabajador. Y eso es lo que nosotros queremos, que ellos cuando nos informen, informen lo que corresponda. Así como nos han informado en el día de ayer, queremos que ellos, como funcionarios de turno, les dé a conocer a la provincia de Jujuy, qué es lo que pretenden, qué es lo que le va a pasar al ingenio. Yo, ayer en la reunión, he llevado a cabo también las consultas necesarias para que esto se aclare. Pero, al margen de lo que nosotros habíamos decidido en hora de la mañana, que no vamos a aceptar esto y le vamos a demostrar al gobierno provincial que acá estamos unidos, todos, y que si tenemos que hacer una pueblada, lo vamos a hacer. Así que, eso le queremos dar a conocer, para eso se le ha convocado en esta asamblea, para que lo que nosotros hemos determinado, realizar la medida de fuerza, que sea también contundente de parte de ustedes, para que sean partícipes de esta decisión. Porque de aquí en adelante, vamos a hacer lo que tengamos que hacer en beneficio del trabajador. Así que, bueno, acá también le voy a dar la palabra compañero Juárez, como también el compañero Néstor que está, para que nos desplacemos sobre esta situación y ponernos ya con los preparativos para la próxima semana. Buenas noches, compañero. Yo le quería pedir un favor a todos los compañeros que están en la puerta. Si nos podemos acercar un poquito más para acá, compañero, y los que están afuera, también que entren al salón, compañero. Porque si no, van a ver que está todo vacío y está todo amontonado allá, compañero.